Integrarnos al esfuerzo de la creación de la alternativa incluyente de las fuerzas sociales, políticas, conservadoras, progresistas y democráticas propuesta por el señor expresidente de la república, Elías Antonio Saca. Quien ha roto la barrera del millón trescientos mil votos a su favor la primera vez fue Elías Antonio Saca en las elecciones del 2004. Los cinco años de gobierno del presidente Saca fueron cinco años que estuvieron llenas también de sorpresas positivas. Nosotros vemos con muy buenos ojos un eventual apoyo a la despolarización del país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.